Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster, hoy vamos a hablar de varios temas que están siendo un poquito polémicos y del que muchos creadores de contenido están hablando y es que hay un sentimiento encontrado de la situación de Squadbuster aunque ha habido un par de cambios y actualizaciones desde que, bueno, hubo quejas de que el juego parecía que estaba muriendo que no, todavía parece ser que la comunidad no está contenta con lo que está ocurriendo así que, bueno, te voy a explicar muy rápidamente cuáles están siendo esas pequeñas quejas o cuáles están siendo los pequeños problemas y cómo veo la situación ya que creo que, oye, es partidario de hablarse A propósito, si te interesa y llegamos a 1333 likes, mañana te abro no una, sino dos ultras aquí en el canal así que te recomiendo estar bien atento y darle a like Bien, hablemos de Squadbuster, hablemos de Squadbuster porque es un juego que a los que estamos aquí nos gusta de una forma u otra y por eso, pues, estás en el vídeo ¿Qué es lo que está ocurriendo con Squadbuster? Hemos recibido una actualización hace apenas un par de semanas y la gente sigue poco contenta y esto es normal, es totalmente normal Vamos por varios puntos Lo primero es la cantidad de contenido en el juego Todavía la cantidad de contenido es poquita, es pequeña De momento tenemos alrededor de unos 40 personajes y recordemos que cada partida cuenta con 15 personajes Es decir, la cantidad de variabilidad que hay entre partidas es poquita Es decir, contamos con el doble de personajes que podemos tener en una partida Todavía es poco, entonces, claramente, falta contenido Falta contenido en el tema de los personajes Todo esto va englobado al camino de Liga Squad o al camino Squad del que hablaremos ahora después Y es que todavía los usuarios sienten que las partidas son muy monótonas Fuera de... dentro, perdón, de la Liga Squad Ya que todo el mundo juega con lo mismo y aunque son igualdades de condiciones Los combos siguen siendo realmente los mismos Los mismos personajes están rotos Que si chica tanque con reina arquera Que si el rey bárbaro Que si todo este tipo de cosas que no ha variado a pesar de los nuevos personajes Y aunque el minero y la nueva arquera están dando un pequeño soplo de aire fresco No está terminando de funcionar ¿Cuál es la otra situación que nos estamos encontrando? El camino Squad al completo Que esto también tiene un tema un poquito prolongado Ya que, bueno, la gente piensa que esas partidas son demasiado injustas ¿Por qué? Porque a un jugador le puede salir el combo perfecto de reina arquera Rey bárbaro y bárbaro, por decir algo Y a ellos le salen, pues, mercader con la arquera y sufren una trevemunda paliza Claro, esto conlleva a un descontento bastante grande por las partidas Y gente que piense, pues, que ha perdido de una manera muy injusta Esto lo mezclamos a que ocurre cada vez que sale una nueva actualización Tanto en Camino Squad como en Liga Squad De momento y hasta ahora, todo lo que ha salido traía un nuevo mundo Y eso hacía que se reiniciaran tanto la Liga Squad como el camino Haciendo que los personajes, perdón, haciendo que todos los usuarios Bajaran al nuevo mundo Teniendo que subir a Liga Squad O que los jugadores que estaban avanzando por el camino Squad Tuvieran que subir todavía más Sintiendo una gran sensación de frustración Entonces, esto está conllevando a un gran descontento Ya digo, estos son los menores problemas Ahora después hablamos de lo que realmente necesita el juego Entonces, sabemos que están trabajando en mejorar un poquito la experiencia Y la gente no le gusta nada Que cada vez que sale una actualización Le reinicien el camino Squad Porque es mucha más experiencia la que tienen que conseguir Esto ha hecho, y esto lo ha comentado Trevor en uno de sus vídeos Esto ha hecho que claramente Cuando alguien llega a Liga Squad No quiera subir más niveles Como en mi caso con el nivel 133, 134 Y teniendo todos estos personajes para subir Por el único y mero hecho de que sé que cuando salga un nuevo mundo Pues voy a tener que utilizar todos mis recursos para subir Porque si no es muy difícil subir a Liga Squad de nuevo Entonces, eso es un problema Y que genera un poquito de descontento en la comunidad ¿Pero ese es realmente el problema que está teniendo Squad Buster? Claramente no Como he dicho antes, le falta contenido Y ya no solo me voy a los personajes La gente pide, reclama, necesita nuevos modos de juego Y si bien es cierto que las partidas tienen modos de juego Dentro de esos llamados mods No es realmente fructífero Y es algo que no está gustando La gente quiere el famoso 5 vs 5 Quiere poder jugar en dúos Quiere un atrapar a la bandera Quiere un destruir la base Quiere modos que tienen sentido Con este tipo de juego que es Squad Buster Y oye, eso está bien Pero parece que va a tardar un poquito A pesar de que ya hemos visto el 5 vs 5 Del modo Squad Buster chino ¿Cuál es el problema? Yo no creo que sacar un 5 vs 5 O sacar solo más personajes Vaya a mejorar el juego Siendo sincero Y mira que yo juego Squad Buster todos los días Yo creo que al juego le falta un pack completo Y me explico Al juego le faltan varios nuevos modos de juego Para mi todavía le faltan varios mundos Es decir, si no sacan nuevos mundos Los que estamos en el mundo de lava No hay nada que desbloquear A pesar de los nuevos personajes Es decir, para mi mínimo faltan 2 o 3 mundos Dirían que perfectamente Podrían faltar entre 10 y 20 personajes de mínimo Es decir, y aunque se saben Algunos personajes que puede que salgan pronto Diría que faltan bastantes personajes Para que las partidas sigan variando Pues al final sigue siendo el mismo estilo De combo y de partidas Con pequeñas variaciones Le faltan más interactuaciones Es decir, le falta un modo clan Un modo grupo Un modo lo que sea Pero que puedas interactuar El otro día un usuario me comentó algo muy gracioso Que fue Oye, ¿y dónde está mi modo clan Para yo hablar con los panas? Y es totalmente cierto Es decir, es un juego En el que hay 10 jugadores por partida Pero nadie puede hablar Es un juego en el que cada vez que haces algo Sale un emote Porque has hecho algo Pero no puedes hablar con tu compañero Entonces Eso claramente es algo Que la gente de verdad jamás esperaría Que esa interapolividad Si no sé ni hablar ya Esa manera de poder hablar con el amigo Con el compañero La verdad falta Y eso hace que muchos jugadores Que a lo mejor quieren jugar competitivo No puedan Pues mézclale ese modo que falta de duo Y de 5 vs 5 Es decir, cosas en equipo Más el modo clan Que no vienen Entonces, bueno Claramente eso falta En el tema del menú También falta Un montón de opciones nuevas No quizás Como ocurre en otros juegos Creación de mapas Que no lo veo O No sé Cualquier otra cosa Creo que sí que falta Utilidad Falta utilidad De las estructuras Que hemos hablado Anteriormente Se teoriza Se teoriza De que ya se está trabajando En un nuevo tipo de estructura Porque ya se tuvo en su momento Pero que es algo Que con el nuevo estilo de juego Es un poquito Un poquito diferente Pienso que no Es decir Yo como usuario Que ya llevo Varios meses jugando Yo ya tengo oro Para prácticamente hacer De todo No quizás para maxearme Pero cada vez que me quiero Comprar algo en la tienda Puedo comprarlo Entonces ¿Por qué no poner De verdad El banco de oro Que estaba en la beta Para poder mejorar La experiencia de juego De un usuario O por qué no poner Algo para conseguir tickets Que es algo que ahora La comunidad le gusta mucho Y que poco a poco Van a ir sacando Nuevas skins ¿Por qué no conseguir Algo que te dé emotes Con la cantidad de emotes Que hay Y que sabemos Que los packs de emojis Bueno pues te dan Una unidad de emoji Ahora Entonces Claramente Hay muchas cosas Que Squadbuster necesita Por lo tanto Cuando alguien me dice No, Squadbuster es aburrido Porque no tiene modo de juego No, Squadbuster es aburrido Porque le faltan personajes No Para mí Squadbuster está A un 50-55% De lo que puede llegar a ser Tiene un gran Pero un enorme Y todopoderoso Potencial Que todavía No se está puliendo Es decir No se está aprovechando Y que ya sabemos Y lo dijo P de Paula En uno de sus streams El juego está incompleto Ha salido Sin mucho contenido Para que se considere Completo La decisión Que se haya tomado Bueno pues No me puedo meter ahí Seguro que Supercell Tiene sus porqués Pero oye El juego está ahí Y están intentando Hacer caso a la comunidad Y lo hemos visto Con esta actualización Todo de lo que se quejó La comunidad Lo han cambiado Es decir No han hecho lo que han querido No, no La gente se quejó Del modo mega Y lo quitaron La gente se quejó Del modo batallita Y lo quitaron La gente se quejó De la de las skins Y lo quitaron Es decir Escuchan a la comunidad Y eso es muy importante Sabemos que están pendientes Y puede que incluso Estén retrasando Algunos Otros eventos Por hacer algo Ayer mismo Te traje un vídeo En el que Hablábamos de Crow Que era un personaje Que iba a salir Y que P de Paula También lo ha confirmado Y que lo quitaron Y lo cancelaron Por otro personaje Y Crow está ahí En una estacada En un rinconcito Esperando a que lo vuelvan A llamar Para una futura Actualización Están pendientes Oye el modo De hechizo No funciona Y han estado Aunque la gente Todavía no lo ha tenido Pero oye Ahí han estado Y P de Paula Ha podido confirmarlo Por lo tanto Es uno de los juegos Que más está escuchando La comunidad Y eso es realmente Interesante Porque quiere decir Que el juego Oye Tiene potencial El juego puede salir adelante Ahora bien El juego necesita tiempo Estamos prácticamente A comienzos de septiembre Y no se espera Que el juego Este prácticamente Terminado Hasta mínimo Diciembre Enero Es decir Por mucho que nos quejemos No vamos a poder Cambiar nada Sabemos Que ya nos han confirmado Que todos los meses Vamos a tener una actualización Es decir Acaba de empezar septiembre Y yo estoy tranquilo Porque todavía no sé De que va a ir la actualización Pero ya sé Que voy a tener una en septiembre Por lo tanto Oye A esperar Claramente Al juego Repito Le fallan muchas cosas Pero como todos los juegos Recordemos Que Clash Royale Comenzó de una forma Y aunque ahora está Regular También tuvo su pico Su crecida Brawl Star Ha tenido su tiempo De crecer Hasta ahora Fijaros que Brawl Star Tiene 6, 7, 8 años Ha tardado muchísimo En estar en su pick Entonces ¿Me preocupa la situación Con Squad Buster? Realmente No No me preocupa Absolutamente nada Creo que tiene Todo el potencial Está En el suelo raso Mira me pongo aquí Está aquí Y tiene todo el potencial De ir creciendo Poco a poco Con diferentes cosas Imaginaros Si en 3, 6 meses 9 meses 1 año Ya han metido No 1 ni 3 10 modos de juego 30 personajes La plaza La plaza tiene utilidad Hay 150 skins Es decir El juego va a tener Mucho, mucho, mucho Contenido Entonces ¿Cuál es la situación De Squad Buster ahora? Yo la denominaría En desarrollo Yo la denominaría En Oye Poquito a poco Se encontrará Una Una opción Que satisfaga A todos los usuarios Y que no se aburran De jugar Sus diferentes partidas Porque Está claro que hay Muchos días Que tú dices No me apetece Echarme la misma partida O que venga un señor En ultra Y me machaque De hecho Como ocurre En esta partida Que estáis viendo ahora Que iba primero Y me pegan Una trememunda paliza Al final Pero bueno El punto aquí Y lo importante Y positivo Es que Están trabajando en ello Y lo repito Porque de verdad Creo Que Squad Buster Tiene un potencial Muy alto Y que todavía No se ha utilizado Puede Y solo puede Que fuera Una pequeñilla Liada Haberlo salido Tan potente Haber sacado el juego Tan potente Con todo ese marketing Sin tenerlo terminado Pero oye Son conscientes De todo lo que han hecho Y si lo han hecho Es por algo Digo yo No lo sé Pero Adelante Confiemos un poquito Y veamos como avanza De verdad Y te animo A que me digas Lo que crees Que le falta A Squad Buster Oye Samuel Pues yo creo que le falla Esto Samuel Yo creo que le falla Lo otro Samuel Yo creo que el juego Realmente está mal Porque Es que las batallas Son muy aburridas Recordemos Que cuando Squad Buster Salió La gente se quejaba Porque no entendía No entendía Que era lo que estaba Ocurriendo en el juego Decía Samuel Yo no entiendo Si estoy ganando Si estoy perdiendo No me entero de nada Y hoy por hoy No leo más Esa queja No leo el Samuel Es que no sé Que hacen los personajes Es decir La comunidad Se va acostumbrando Al estilo de juego Y una vez que se acostumbra Ya ves lo que empieza a fallar Así que de nuevo Te animo a que Vayas abajo Y te tienes un ratito Escribiendo Samuel Mira Yo creo que falla esto Esto no me gusta Esto es una cagada Y oye Igual que lo que hacen mal Te animo a que me digas Que es lo que más te gusta del juego Oye Samuel Pues a mi me flipa Que cada personaje es único Oye Samuel A mi me anima X Porque de nuevo Igual que te cuento Todo lo que le falta Recordemos que Sabemos que están trabajando Mínimo En un par de mundos más Se sabe que viene Una colaboración inicial Que casi ningún juego De Supercell ha empezado Con una colaboración inicial Sabemos que Hay una forma más Por desbloquear La forma ultimate De la cual Ya sabemos Cosas Informaciones Que va a ser una quinta forma Que van a haber nuevas habilidades Es decir Tenemos mucha información Al respecto De que Joder Tenemos contenido por sacar Tenemos lo de China Como he dicho antes Que está pendiente de salir Tenemos muchos avances De cosas que van a ir saliendo Lo que pasa Que seguro que te pasa Como a mi Que eres un poquito Impaciente Entonces Oye Esto es un poquito El como veo La situación De Squad Buster No es la ideal No es la ideal Está claro Pero Como creador oficial De Squad Buster Y te lo puedo garantizar A mi no me pagan nada Por decir Squad Buster Es el mejor juego Ojalá estuviera en la situación De Brawl Star el juego Ojalá Eso Nada A nadie le haría más feliz Que a mi Pero El juego Tiene potencial Y hay que creer En ello Por supuestísimo Es decir Uno Uno no se puede desanimar Porque el juego Este en un mal estado Y tienes que jugar Porque el juego Te guste Es decir No juegues Porque Ojalá mañana Lo arreglen Oye A lo mejor Te viene bien Desconectar Una semanita del juego Y vuelves Y dices En verdad Una partidita Entra bastante bien ¿Sabéis? Que ya digo Ojalá poquito a poco Vayan arreglando Los diferentes problemillas El tema de los bugs Fue una liadilla Pero oye Han trabajado en ello El tema de los bots Pues ahora mismo No hay apenas gente En Liga Squad Así que yo Dentro de todas las quejas Sé que El juego Puede Puede llegar a sorprender En un tiempo Más corto Que largo Entonces Yo me quedo tranquilo Yo Voy a seguir esperando Te voy a seguir trayendo Un vídeo diario A no ser que pase algo Que espero que no Y oye Ya te lo he dicho Escribe tus quejas Tus cosas positivas Que te gusta Y por supuesto Y si te animas Oye Que tipo de contenido Te gustaría ver En el canal Samuel Sube Clash Royale No puedo subir Clash Royale Porque al final Este canal Es de Squadbuster Pero oye Tenéis un canal secundario Llamado Samuel Lima Extra En el que traigo Contenido de todos Los juegos de Supercell Y ahí tenéis Toda la info Más No te puedo dar Más No te puedo traer Que más quieres Que más quieres Yo por mi parte Y con esta partida Oye Decidme que os parece Este formato En el que hablo Mientras tenéis aquí Una partidita En el que machaco Todos los bots De Squadbuster Porque creo que Es bastante interesante De ver Y oye Te entretienes Porque la partida Está Espectacular Y chachi pistachi Ya digo La vida De Squadbuster Acaba de empezar Y yo tengo muchas Pero que muchas ganas De De verlo Crecer Y oye Que ustedes veáis Crecer el canal Conmigo Yo por mi parte Creo que no tengo Nada más Creo que me he quedado Bastante tranquilo Con toda mi reflexión Y tengo muchas ganas De ver Cómo va a avanzar Todo Que seguro Que algunas sorpresas Nos darán prontito Sentidos libres De De decir lo que queráis Como si me queráis decir Samuel Te has dejado En la repetición Del vídeo 3 Una llave Es que eres tú malo Por lo pronto Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye